El Espíritu Santo 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 Señor cuando tanto se declaraban enemigos suyos y sin duda puso en peligro su cargo y su prestigio ante los demás senadores del consejo prefirió José perder ahora su honra ante los demás antes el pueblo para conseguir tomar parte en la cruz del Señor no hizo caso de respetos humanos ni de lo que pudiera pensar Pilatos y le pidió la más grande demanda que jamás se ha hecho le pidió el cuerpo de Jesús el hijo de Dios el tesoro de la iglesia su riqueza su enseñanza de ejemplo su consuelo el pan que debía alimentarse hasta la vida eterna José en aquel momento representaba con su petición el deseo de todos hombres de toda la iglesia que necesitaba de él para mantenerse viva eternamente se extrañó Pilatos de que ya tuviese muerto Jesús y llamando al centurión le preguntó si efectivamente había muerto San Marcos 15 44 quizás a Pilatos le duraba la pena de haberle hecho morir justamente y deseando en su interior lo contrario no lo quería creer ay Pilatos Pilatos cobarde no le remordé a la conciencia por su injusticia aún se sentía algo consolado mientras viviera pero muerto su pecado no tenía ya remedio ni esperanza a su deseo de que siguiera vivo daba vueltas a su memoria no podía quitar de sus ojos la presencia de Jesús su serenidad y gravedad todo lo que le había dicho seguía dudando atormentado o había condenado al Hijo de Dios a un hombre justo que merecía vivir su injusticia se le aparecía clara en ambos casos Pilatos está torturado por la duda condena al Hijo de Dios condena a un hombre justo que hice pobre Pilatos cobarde interesado por su función estaba inquieto atemorizado sabía que la tierra había temblado que el sol se ocultó por tres horas lo había visto el mismo si se lo habían dicho una y otra vez como deseaba que un milagro hiciera rehiciera aquella injusta muerte por eso se extrañó de que hubiera muerto que quedó aterrado ante la irremediable consecuencia de su mala justicia además él tenía experiencia el tormento de la cruz no solo duraba unas horas sino a veces varios días y el Salvador era joven y fuerte no podía comprender una muerte tan rápida poco antes habían venido los judíos pidiéndole que le quebraran las piernas para que muriese no podía entenderlo los soldados habían salido hacia un momento hacia un momento para quebrar las piernas a los crucificados pero no advertía Pilatos que si otros duraban más tiempo vivos en la cruz Jesús había pasado la noche anterior en vela le habían golpeado en casa del pontífice él le mandó azotar cruelmente le clavaron la cabeza con espinas y llevó sobre sus hombros el pesado leño de la cruz aunque sobre todo eso estaba su agonía interior el dolor inconcebible para una consideración humana porque él había sufrido con el amor de Dios que es infinito por eso puede decirse más bien que fueron muchas que fueron bien que fueron más bien que fueron muchas horas resistiendo en la cruz por eso puede decirse más bien que fueron muchas muchas tres horas resistiendo en la cruz Pilatos se extrañó tanto que dudó de si era cierto lo que decía José o mentía José de Arimatea así fue para todos completamente seguro la muerte de Jesús y su resurrección fue más gloriosa por eso por ser más cierto cierta su muerte es que Pilatos no quiso informar porque no se fiaba de las palabras de Jesús de José de Arimatea que le repetía que Jesús estaba muerto llamó al centurión hombre de confianza y le preguntó si efectivamente había muerto como el centurión era un hombre a su servicio jefe de los otros soldados lo creyó y él vio como moría porque tenía obligación de certificar su muerte el centurión le dice el evangelio al ver el centurión que estaba frente a él que había muerto dijo verdaderamente este hombre era hijo de Dios San Marcos 15 39 quiso el centurión manifestara quizá el centurión manifestara a Pilatos no sólo la certeza de su muerte sino aquel fuerte grito que lo movió a creer si así fue Pilatos quedaría aún más sorprendido y confuso informado por el centurión Pilatos concedió el cuerpo a José de Arimatea San Marcos 15 54 45 dio orden de que se lo entregasen en San Mateo 27 58 para que lo sepultara si era amigo suyo José salió muy contento de su entrevista con Pilatos y del buen éxito de su valentía seguro con el permiso del procurador preparó lo necesario para enterar al Señor quizás no fuera sólo la orden de Pilatos lo que le daba seguridad y alegría sino su propia fe que le saltaba dentro ya no se preocupó de hacer las cosas en secreto y por miedo ya no tiene miedo este hombre sino a la vista de toda la ciudad sin que le importara nada al contrario se sentía orgulloso de que supieran que era discípulo de Jesús vino también Nicodemos otro discípulo escondido sin esperar a que fuera de noche como al principio como al principio hacía cuando se fue era más débil con una mezcla de unas cien libras de mirra y aceite entonces va a llevar unas cien libras de mirra y aceite en San Juan 19-39 los dos bajaron el cuerpo del Señor y lo sepultaron sin reparar en gastos sin importarles ya su honra o su descrédito ante los jefes del pueblo sin miedo ni al odio ni a la murmuración ni al parecer de los sabios vueltos locos e injustos los fariseos y lo más importante sin importarles caer en la impureza legal porque tocar o muerte era como impureza la ley número 19-6 la ley prohibía tocar en pleno campo a un ajusticiado o a un muerto de muerte natural o huesos humanos o una sepultura si se hacía se quedaba impuro siete días tenían un grave motivo José Nicodemo para excusarse y no bajar de la cruz ni entrar al cuerpo del Señor si lo hacían quedaran impuros según la ley y no podían celebrar la Pascua pero su fe era mayor y por encima de la ley pusieron su compasión y su amor a Jesús sabían se lo dijo el corazón que no podían quedar impuros por tocar el cuerpo de Jesús al contrario se sentían más limpios por hacer con él esta obra de misericordia entonces según la ley un judío no puede tocar a un cadáver grueso etcétera pero esto ya ok pero aquí es algo más serio la Pascua no quedaba impura sino que se renovaba por medio del que era el origen de toda limpieza de santidad el principio de la vida y de la resurrección cuidado cuando Jesús muere su alma separa del cuerpo sí pero alma y cuerpo quedan unidas a la debilidad estaban cargando Dios con esta convicción estos dos hombres le sepultaron y además con toda la reverencia y detalles que prescribía su costumbre a pesar del poco tiempo que tenían todo fue muy rápido José compró una sábana y lo descolgó de la cruz dice San Marcos 15.46 tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con las aromas conforme a la costumbre judía de embalsamar dice San Juan 19.40 luego José lo envolvió en la sábana Marcos 15.46 José compró una sábana no le bastaba con que estuviera limpia para lo que podía haber cogido una de su casa sino que que hizo que fuera nueva nueva no quiso envolver el cuerpo del Señor en una sábana usada por otros aunque estuviera limpia ojalá aprendiéramos a José aprendiéramos a José a tratar con la misma delicatez el cuerpo del Señor cuando comulgamos y nos preparamos antes con la misma diligencia que él a recibirle entonces cuando comulga debe tener la sábana de su alma limpia Nicodemo trajo muchas aromas traía como 100 libras más de unos 30 kilos le lavaron luego le aplicaron como hacían los judíos la mirra el aloe lo envolvieron en vendas y lo cubrieron con la sábana nueva el cuerpo del Señor quedó limpio y perfumado con la mirra el aloe que trajeron para él José y Nicodemo se ayudaron de otras personas para bajar de la cruz el cuerpo del Señor la Virgen María su madre estaba ahí de nuevo al pie de la cruz con la misma valentía y fortaleza mirándole con amor y compasión no quería abandonar su puesto junto a su hijo sino perseverar con él hasta el fin la Virgen lloraba al ver a Jesús muerto pero su alma estaba serena en la esperanza no olvidemos si Jesús es el nuevo Adán y lo es María es la nueva Eva entonces María es la nueva Eva Jesús y María nos dan la vida espiritual la vida de gracia de hijos de Dios en ella obró cosas grandes el que es todopoderoso dice San Lucas 1.49 y grande fue su dolor como la gracia que recibió de Dios como el amor el Espíritu Santo la guiaba a María para que en todo momento supiera lo que tenía que hacer y ella le oía y hacía lo que Dios mandaba le hacía saber toda la sabiduría misteriosa que encerraba el cuerpo muerto de su hijo aquel día creció aún más el conocimiento de Dios y la caridad de la que es llena de gracia pobres hubieran quedado las esquicias Ezequias del Señor a pesar de que los ángeles invisibles lloraban su muerte si no le hubieran acompañado las lágrimas de su madre la que más le conocía la que más le amaba entre todos los hombres como agradecería a Dios las lágrimas de su madre acompañaban la Virgen Juan su nuevo hijo y sus amigas las mujeres que habían seguido a Jesús en aquellos años todos lloraban a Jesús que había muerto llegaron al Calvario donde estaba José Nicodemo y otros bajando al Señor de la Cruz aquellas mujeres se pararon al pie de la Cruz pusieron a Virgen María en medio de ellas como protegiéndola de su dolor Juan estaba a su lado los hombres al ver a la madre de Jesús tan afligida y pálida no pudieron reprimir las lágrimas intentaron decirle palabras de consuelo casi no podían y allá tampoco le salían las palabras anudadas su garganta de dolor al fin uno pudo decir María no llores ya todo ha pasado tu hijo descansa y ha salido vencedor de sus enemigos tu hijo es inocente toda la gente ha reconocido que es verdad todos saben que fue injusticia que todo ha sido por envidia pero se cayó porque sus palabras no hacían sino herir más a la madre porque era inocente y había muerto por eso porque era inocente y había muerto ya le dio perdona no dijo más quien iba a consolar a la consoladora de los afligidos reina de los afligidos era ella quien sabía consolar solo ella tenía la esperanza y la fe y la virgen sonrió a sus amigos los amigos de su hijo agradecida les daba al principio vergüenza porque habían sido cobardes les habían escondido en sus casas mientras acusaban mataban a Jesús les daba al principio vergüenza de estar ante la madre de Jesús pero ella le sonrió agradecida ahora le pedían perdón no con palabras que no les salían sino tratando con cariño el cuerpo de Jesús tarde demostraban su amor a Jesús demasiado tarde que iban a decir pero su acto su acto hablaba ya la virgen no entendía que iban a decir y como sobraban palabras les sonrió agradecida siguieron en su trabajo de descolgar el cuerpo de Jesús habían acercado escaleras y con martillos de tenaza arrancaron los clavos que apretaban las manos de Jesús el peso del cuerpo cayó sobre ellos y lo cogieron en sus brazos y sus manos y sus ropas quedaron enrojecidas con la sangre de Jesús sostenían el cuerpo abrazándolo mientras otros desclavaban los pies nadie hablaba solo se oía el ruido del martillo terminaron de bajar el cuerpo de Jesús lo pusieron en brazos de su madre como un rey que vuelve vencedor de su batalla fue recibido en los brazos amorosos de su madre María ella era el mejor recibiento que merecía este rey ni el mundo entero podía aclamar y honrar mejor que esta madre a su hijo triunfador del pecado del infierno y de la muerte estaba orgullosa de Jesús justificado y muerto por amor no había otra cosa por la que más se sintiera agradecida sino la cruz por la cruz de su hijo ella había recibido más gracias que ninguna criatura sobre la tierra pero a la vez que dolor ella sabía bien en su humildad que todo lo que era bendita sobre todas las mujeres se lo debía a su hijo en la cruz agradecida y a la vez dolorida abrazaba con toda su alma al querido cuerpo de su hijo Jesús cuando le le habló desde la cruz no la llamó madre la llamó mujer para dar más solemnidad al nombramiento de su nueva universal maternidad madre nueva Eva pero ahora madre cuando recibiste a Jesús en tus brazos cuando tú sola sentías la ternura el dolor pudiste detener la fuerza de tu amor no llamarle hijo hijo mío diría quien te ha puesto así no me quejo de los que te han quitado la vida porque tú la has ofrecido por ellos esta era tu ansia y tu deseo ya está cumplido has muerto como un valiente como hijo de quien eres hijo del eterno padre que incomprensible su justicia y que grande su misericordia ha sido misericordioso con los hombres y ha querido que su hijo muriera por ellos amo su justicia aun sin comprenderla porque él de él viene entonces nosotros también cuando estamos en problemas dificultades accidentes desgracias debemos decir amo la justicia de Dios aun sin comprenderla porque de él viene no tenés eso es interesante amo la justicia de Dios aun sin comprenderla porque de él viene si tú hijo mío has querido la voluntad de tu padre yo también la he querido la he sufrido y amado contigo Jesús acepta Dios el sacrificio de esta madre ten misericordia con los pecadores porque tu hijo ha muerto por ellos sostengo y renuevo el ofrecimiento que te hice aquel día y aquí la esclava del señor hágase mí según tu voluntad entonces cuando todo anda bien viva Jesús viva María y cuando hay las cruces tenemos que decir lo mismo la Virgen María sostenía con sus brazos a su hijo el dolor que él daba padecido por los hombres con todo su amor manifestaba al Espíritu Santo el mismo deseo de redimir y salvar a cada hombre como su hijo era mediador y redentor ella también quedó hecha mediadora y abogada de los pecadores corresponde corredimiendo con el Salvador entonces nadie como María colaboró en la salvación de los hombres esta sangre este cuerpo que Jesús ofreció en sacrificio viene de María era ya tarde aquellos hombres pidieron permiso a la madre para enterrar el cuerpo de Jesús y San Juan 19.41 dice en el lugar donde había sido justificado había un huerto en el huerto un sepulcro nuevo el Calvario era el lugar donde se hacía justicia a los malhechores pero quiso Dios que la redención se uniese siempre en la memoria de los hombres a la cruz la semejanza de lo sucedido en el huerto o jardín del paraíso fue repetida divinamente en la reparación que Jesús hizo de ese pecado el pecado de Adán fue hecho junto a un árbol es interesante esto el pecado de Adán fue hecho junto a un árbol y Jesús manifestó su poder salvador en otro árbol el de la cruz ese árbol estaba en el jardín del paraíso y el Señor empezó su pasión en un huerto en huerto de los olivos y terminó sepultado en otro huerto junto al lugar donde había sido justificado en un huerto se plantó aquella flor sepultaron la semilla de la gloria y la inmortalidad en un huerto en un huerto había un sepulcro nuevo donde nadie había sido depositado aún dice San Juan aquel sepulcro era como una habitación hueco cavado en la misma roca y alto dentro había como un banco de piedra para depositar al que enterraran el huerto que estaba cerca y el sepulcro eran y el sepulcro eran de José así lo dice San Mateo lo puso José de Mateo lo puso en su sepulcro nuevo que había acabado hecho excavar en la roca San Mateo 2760 hasta en su muerte Jesús fue pobre no tiene nada no solo murió desnudo sino que tuvieron que regalarle los amigos la mortaja y el sepulcro José y Nicodemo usaron bien de su riqueza enterando el Señor con toda la dignidad que que pudieron etc el padre Luis de la Palma sigue diciendo labraron su cuerpo lo ungieron con la mira y el aloe que trajo Nicodemo lo envolvieron en vendas y lo cubrieron con la sábana depositándolo en el banco de piedra sobre su cabeza pusieron un sudario hicieron todo conforme a la costumbre judía de la sepultura ahí pusieron Jesús dice San Juan 19.42 no había tiempo para más no había tiempo para buscar otro sepulcro mejor ni para llamar a todos amigos y discípulos para que se dieran al entierro porque era el día de la separación de la preparación de la de la Pascua veamos un poco más acerca de esto del huerto algo interesante ya dijimos una palabra pero hay algo más aquí algo más interesante dice hablando del los santos padres han comentado con frecuencia el detalle del huerto en sentido espiritual en sentido místico noten esto suelen enseñar que Cristo apresado en un huerto el de los olivos y sepultado en un huerto el del sepulcro no se ha redimido solamente de aquel primer pecado cometido también en un huerto en el paraíso del sepulcro nuevo comentan que siendo el cuerpo de Jesús el único que fue depositado ahí no habría duda de que era de que era el quien había resultado y no otro el solo fue puesto ahí observa también San Agustín así como el seno de María Virgen ninguno fue concebido antes ni después de él así en ese sepulcro nadie fue sepultado ni antes ni después entonces en el huerto del paraíso terrenal tuvo lugar el pecado en el huerto de Jehová ahí nuestro Señor empieza su agonía esta nuestra digamos salvación en el huerto sepultado y resucita en el huerto vida vida nueva bien entonces terminamos esto aquí dice cuando Jesús murió en la cruz su alma unida a la divinidad al Hijo de Dios bajó a libertad las almas de los justos que estaban esperando bajó su alma unida a la divinidad bajó el Hijo de Dios unido al alma de Jesús el mismo rompió la cárcel y soltó a los presos es decir bajó al limbo de los patriarcas cuando dijimos bajó los infiernos cuidado hay cuatro infiernos inferi son cuatro lo que llamamos infierno de Satanás purgatorio limbo de los niños sin bautismo el limbo de los patriarcas es decir lugar donde estaban las almas de los justos antes de la divinidad de Jesús con su presencia dio la gloria a aquellos justos y los recogió de lo profundo como del primer botín de su victoria eran muchos los que en aquel momento recibieron la libertad y la vida eterna habían pasado muchos siglos desde Adán muchos los que habían esperado el Mesías el Redentor y creen en él y de él hablaron a los otros hombres con sus palabras en su vida reyes, patriarcas profetas y mucha más gente sin nombres que de padres a hijos transmitía la fe y la esperanza en el Mesías resucitado por sí mismo los visitó y los trajo les trajo la buena nueva de su libertad que él mismo había conquistado como su Redentor así fue más estrenuoso y celebrado su triunfo en la cruz destruyó el reino del infierno y quiso bajar a él como señor y rey y libertador y llenando aquel lugar del resplendor de su majestad las otras almas las que pagaban sus culpas personales en el purgatorio conocieron el triunfo del salvador y se alegró su esperanza que se que se hacía ya más corta y su libertad inmediata para entrar en la gloria no sería de extrañar que para celebrar si eso es justicia de Dios con toda la gloria ese día grande para que él regocija fuera mayor para que el regocijo fuera mayor todo subiera al cielo el infierno tembló al conocer la victoria del redentor tembló de rabia en su odio se conmovió de envidia y tristeza por no poder participar de la alegría eterna todos doblaron sus odias adoraron a Dios unos llenos de agradecimiento y amor otros de la fuerza en el nombre de Jesús se arrodillaron todos los del cielo los de la tierra los del infierno dice San Pablo Filipenses 2.10 entonces en resumen Pilatos quiere asegurarse que Cristo está muerto pide a su hombre de confianza al centurión el Señor dice que está muerto entonces llegando rompen las piernas de los dos ladrones y un soldado dice travesa el corazón de Jesús lo bajan sus amigos José de Arimatea y Nicodemus ya no tienen miedo a nada hacen su deber de discípulos y María lo recibe en su brazo y después rápidamente lo envuelve a las sábanas y lo ponen en el en el sepulcro nuevo de José de Arimatea esperando esperando que la resurrección del día del día de de Pascua pero este mismo sábado santo los fariseos que dije violaron todas las reglas y la justicia van a violar el sábado para pedir a Pilatos de poner guardias y Pilatos dice háganlo ustedes si ya tienen el poder háganlo déjenlo en paz y nuestro Señor va a triunfar el domingo de resurrección